¿Quiere organizar un evento virtual? Febexpo es la solución. Plataforma informática para alojar cualquier evento en un entorno virtual, que incluye sala de networking, stands, buró de información en que puedo ayudarle, sala de conferencias y pabellones. Cada evento en Febexpo contará con su sitio web para promoción e informaciones generales. Con Febexpo todo es ventaja. Reducción de costos, acceso constante a la información, concertación de citas, nuevas oportunidades de negocios y la visualización de productos comunicativos. Febexpo, plataforma para eventos virtuales. Solución de la empresa de aplicaciones informáticas de SOHO.